Luego de participar en el reality show La Casa de los Famosos, la conductora peruana se quedó sin su programa en Imagen TV. Y mientras surgen nuevos proyectos, la famosa quiere acercarse a su público con una gira por el territorio mexicano. Bozo informó la noticia por medio de su cuenta de Twitter. Chisme, chisme. Muy pronto estaré con ustedes. Vamos a iniciar una gira a nivel nacional. Ya les informaremos las fechas, emitió en Instagram. Tras la noticia, sus seguidores se mostraron emocionados de ver a la famosa. La señorita Laura ahora se ha convertido en una celebridad de las redes sociales gracias a su participación en el reality de Telemundo, lo que la hará aprovechar la buena racha para sacarle jugo y trabajar mientras llegan nuevos proyectos en la televisión.